Hey field graders, it's me again, kids, for this time I'm going to introduce the unit 6, this is the lesson where we start the unit 6, aquí esta vez vamos a iniciar la unidad 6, vale, aquí la abrimos, vale, cuál es el tema ahorita, es objectives, y ustedes me van a decir, bueno, pero es que los adjetivos ya los vimos, incluso los estuvimos viendo demasiado en la unidad 5, bueno, en las clases de la unidad 5, y en el repaso seguimos con eso, repasamos todos los adjetivos que habían, sí, bueno, aquí la unidad 6 le da continuidad a los adjetivos, cuál es la diferencia, ustedes se pudieron dar cuenta que algunos de los adjetivos que se vieron en la unidad 5 fueron old, pretty, busy, big, small, and clean, ¿sale? ¿Qué cosa en común tienen estos adjetivos que ustedes vieron en la unidad 5? Muy sencillo, todos estos tienen dos o una sílaba, vale, old, pretty, two syllables, busy, two syllables, big, one syllable, small, one syllable, clean, one syllable, ¿sale? ¿Y cuál es la diferencia? Que estos son adjetivos largos y estos cortos, estos largos se componen de tres sílabas o más, ¿sale? Esto los pueden ver ustedes en su página número 44, ¿sale? De su libro, aquí tienen todas estas expresiones, ¿sale? Esas son las mismas que están en esa página, 44, page 44, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué pueden checar? Bueno, aquí tengo los adjetivos encerrados, como ustedes los tienen ahí de color azul, ¿vale? Cada uno tienen, les repito, tres sílabas o más, ¿vale? Y a la hora de hacer las oraciones comparativas, se hacen un poquito diferente que con estos. Ahorita vamos a ver el comparativo de las formas de hacer oraciones comparativas con adjetivos largos y adjetivos cortos. Ahorita van a ver la diferencia. Pero primero vamos a enfocarnos en qué es cada uno de estos adjetivos. Empezamos con el primero, dice, what a beautiful girl. Uno está en la calle y de momento pasa una muchacha muy guapa. Y entonces dice, wow, what a beautiful girl. Estás apreciando su belleza, beautiful. Beautiful es un nivel más arriba que pretty. Pretty es bonita. Beautiful es hermosa, ¿sale? Como todas ustedes, las mamás que están viendo esto y las niñas que están viendo esto, ¿sale? You are beautiful. Entonces, beautiful es un adjetivo largo, como se puede ver. Beautiful. Tres sílabos. Entonces, cuando nosotros queremos el what a, es un equivalente al español cuando decimos decir, qué chava tan hermosa, qué muchacha tan guapa. La vemos pasar y decimos eso, qué guapa. What a beautiful girl, ¿sale? Bueno, tenemos beautiful. Luego tenemos, this book is really interesting. Interesting. This book, por ejemplo, este. This book is really interesting. Really es realmente. Es un adverbio y, bueno, lo que ayuda es a maximizar, digamos, la calidad de algo. Es realmente o muy interesting. Interesante, ¿sale? This book is really interesting. ¿Sale? One, two, three. ¿Por qué hasta acá? Porque no se... Es interesting. No es interesting. No. Interesting. 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 ¿Sale? Beautiful. Interesting. ¿Ok? Luego tenemos acá, rights are exciting. 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 Exciting es algo emocionante, excitante. Por ejemplo, when you get in the cable car in Orizaba, you think that the whole trip is exciting. Yes? The cable car, the cable cars are exciting. Cable cars, ese es, bueno, es el teleférico, ¿sale? The cable car is exciting, ¿sale? Entonces, o are, porque si estás refiriéndote, por eso yo decía con are y con is, porque si estás refiriéndote en sí a todo el teleférico, te refieres a una sola unidad, entonces dices cable car is exciting. ¿Sale? Exciting. Pero si te estás refiriendo a las cabinitas, porque también te puedes referir individualmente es, cable cars are exciting. Mi punto es el siguiente. Exciting. Exciting. Pre-sealables. Emocionante, excitante, ¿sale? Y bueno, ¿qué son rights? Rights son, cuando ustedes van a una fair, bueno, fair es una feria. Eh, when you go, when you go to any fair, you find over there many rights, por ejemplo, Six Flags está lleno de rights, la montaña rusa, eh, por ejemplo, o en las ferias que, que a lo mejor van a Portín o que van a Córdoba, ustedes pueden ver que, que los rights, por ejemplo, son los carritos chocones, esos son rights, les repito, la montaña rusa, eh, también la rueda de la fortuna son ride. Si me explico, más o menos, esos son rights, ¿vale? Entonces dicen, rights are, son, exciting, ¿vale? Ok, rights are exciting, exciting, excitante, emocionante. Bueno, Alfred is very intelligent, very is muy, no se va, Alfred is very intelligent. In-te-li-gent. Four syllables, ¿eh? Eh, tenemos, that dog is frightening. Cuando ustedes van pasando a la calle, por la calle, perdón, alguna vez les ha tocado que van caminando bien tranquilos, a mí me ha tocado un salmarcial que voy caminando bien tranquilo, en cierta calle, y de momento, bueno, en la banqueta como tal, y de momento sale un perro, este, de la casa, y ¡bam! Empieza a ladrar, y te asusta, eso es frightening, es algo que te asusta, o asustante, frightening, ¿sale? Frightening. Es asustante, si existe en español asustante, bueno, es frightening, ¿sale? Frightening, algo que te asusta, ¿vale? Entonces, that dog is frightening. Luego tenemos aquí, studying, estudiar is very important. Yes, you know, studying is very important. Ustedes, como pudieron darse cuenta, vimos que a los adjetivos, a los adjetivos, a los verbos a los que se les agrega ING, pues, se entienden como andoendo, o sea, estudiando. Sí, pero en este caso, cuando va al principio, y cuando realmente no tiene que ir al principio una conjugación del verbo to be, como is, are, am, y un sujeto, entonces ya no tiene la función de significar estudiando, sino, es como si dijéramos, el estudiar es muy importante. Studying is very important. El estudiar es muy importante, ¿sale? Cuando vemos palabras con ING que no tienen previamente un is, un are, un am, y acá enfrente un sujeto, ¿sale? Cuando no están, digamos, dentro o en medio de una oración como tal, que lleva esa estructura, entonces, studying se entiende como un sustantivo, ¿sale? Como un sustantivo que es como el estudiar o el estudio, ¿sale? El estudiar o el estudio es la acción de estudiar, studying, ¿sale? Studying is very important. Important, creo que sabemos, ¿entiende qué es? Bueno, tenemos la siguiente, que es math. Math es la materia de los números, de las cuentas, de las operaciones, ¿sale? Eso es math. Se dice mathematics, pero, bueno, esa es la forma de hacerlo como en abreviación, math. Math is difficult for me. Me, para, me, for me. Math is difficult for me. Bueno, y bueno, antes, antes de seguir, bueno, tenemos aquí important, tres syllables. Difficult, 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 tres syllables. Y luego tenemos my watch. Watch es el que usamos, el que tenemos aquí para ver la hora. Creo que alguna vez se los expliqué. Los que están en la pared y miden el tiempo, eso se les dice clock. Pero los que tenemos nosotros aquí, este, los que usamos aquí en la mano, este se le dice watch. Ah, pero watch significa ver. También, como verbo, como acción es watch. I am, I am watching television. Es watching. Pero si te refieres acá, este se le dice watch. O sea, my watch is expensive. Ustedes se acuerdan que habíamos visto un verbo que es cheap. Entre estos, ¿verdad? Cheap. Cheap es, perdón, cheap es, ¿sí? Poquito, money, ¿sí? Poquito, money, few, cheap. Barato, ¿sale? Cheap. Se les había yo hecho la señal de que. Bueno, expensive es. Lo contrario, expensive, caro. Expensive. My watch is expensive. Yo no tengo, pero ahí dice la oración, ¿sale? My watch is expensive. Yes. Ok. Sockets. Bueno, tenemos esto aquí. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer. Lo que nos, verdaderamente nos importa es, cómo vamos a hacer oraciones comparativas utilizando estos. Porque, a ver, yo ya sé cómo se hacen con estos, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar esto, lo de my watch. My watch. Ah, pero, bueno, no. Voy a utilizar otro. Y lo voy a utilizar acá mismo. ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Voy a poner un ejemplo. Voy a comparar precios entre dos cosas. Por ejemplo, uno que me acuerdo que los ponía yo. My bicycle is cheaper than a car que un carro. My bicycle is cheaper than a car que un carro, cualquier carro, ¿sale? Es más barata. Cheap, barato, como acá. Cheaper con er más barato. Eso significa, ¿sale? Cheap, cheaper. Cheaper, ¿sale? Más barato. Comparas my bicycle con a car, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Lo único que era agregarle el er my bicycle is si es uno si fueran my bicycles fueran varias are cheaper than a car, ¿sale? Creo que ahí está claro. Ahora, ¿cómo puedo utilizar este? Por ejemplo, a car is more expensive than my bicycle. A bicicleta es bicycle. Sí, sí, cupo. Bueno. ¿Qué pueden ver ustedes ahí de diferencia? Cambié el orden porque aquí estoy brevemente diciendo que el carro es más caro que mi bicicleta. Un carro es más caro que mi bicicleta. Por eso cambió el orden porque aquí ya hablábamos de cuál es más caro. El carro primero entonces. Pero ojo, lo que quiero que a lo que pongan atención es que aquí en los adjetivos, perdón, que son todos estos cortos que tienen dos sílabas o una, le terminamos agregando al final. Le terminamos agregando al final air. ¿Ya vieron? Air. Por ejemplo, all, older. Para compararlos, older, pretty, prettier, busy, busier, bigger, smaller, clean, cleaner, cheap, cheaper. Como lo vimos acá, ¿sale? Así. Ahora, los verbos, los verbos, sigo con los verbos, los adjetivos que son largos, son cortos, estos largos, no llevan terminación air. No, llevan al principio more, que significa más, ¿sale? A car is more expensive than my bicycle. Un carro es más caro que mi bicicleta, ¿sale? ¿Se vieron? A car is more expensive than my bicycle. ¿Sí? Ok, very good. Entonces, ya vieron que es sencillo. Y así es con todos los adjetivos que tenemos aquí. ¿Ya lo notaron? Por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos poner de ejemplo? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Leona, 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 vicarios moms, o sea, las mamás de la leona vicario, are, ¿por qué are? Porque estamos hablando en plural. Are, more, beautiful, than, other, schools, moms. Quiero decir, que las mamás de la leona vicario son más hermosas que las de otras, que las mamás de otras escuelas, ¿sale? ¿Ya vieron? Ese es otro ejemplo. Utilizamos more antes de beautiful. Esta forma para el que está aprendiendo inglés, como ustedes pequeñines, es más sencilla, porque hace más juego con nuestro idioma, el español. Más y el adjetivo. Más esto, más lo otro, ¿sale? Esto es lo más difícil, porque a lo mejor dicen, híjole, no me hace sentido que para decir más barato tengo que ponerle R al final. Pues no, pero así es. ¿Ya vieron? Los largos agregamos more al principio, para los largos, cuando vamos a comparar, more al principio antes del adjetivo, y para los cortos, como ya lo hemos visto, agregamos R al final, ¿sale? Para hacer el comparativo entre dos cosas, ¿vale? Los dos dicen, los dos serían más barato, este es más barato, bueno, más hermosa, más caro, ¿sale? Creo que es, creo que se entiende, y, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ahora voy a tratar de que ustedes lo traten de hacer en casa, sé que no nos podemos ver, pero voy a suponer que sí, bueno, ¿qué será bueno? Ok, a movie, movie, es película, dan, a, soul, opera, ahorita les explico todo, interesting, no, voy a utilizar exciting, creo que le queda mejor, para lo que quiero decir, es exciting, mejor, es excitante, emocionante, ¿sale? Bueno, entonces, a movie, a movie, como hablamos de un solo sujeto, is, si fueran movies, ah, entonces sería art, pero como es a movie, ya la te está diciendo que es uno, a movie, is, y tenemos exciting acá, more, dan, acuérdense que el dan siempre va después del, del, del adjetivo, como acá, como acá, el dan después del adjetivo, como acá, incluso también en los, que, los que son adjetivos cortos, como esto, ¿no? Que se les tiene que agregar er al final, siempre va el dan después, ¿vale? Entonces dice, a movie, is more exciting, than a, sub opera, sub opera, son las que, las que pasan mucho en televisión en la noche, telenovelas, sub opera, sub opera, telenovela, ¿vale? una película es más emocionante, más excitante, que, una telenovela, sub opera, a movie is more exciting, than a sub opera, ¿te vieron? Y así, ¿ves? Ahora vamos con otra, a ver qué será, a, mmm, mmm, qué será bueno, poner, uuuh, qué será bueno, qué será bueno poner, ¿qué será bueno? voy a utilizar cualquiera de estos, bueno, ¿qué es difícil? Ok, vamos a poner algo, no digo que sea así, es un ejemplo nada más, science, ciencia, y voy a utilizar el, difficult, no es por menospreciar esta materia, o para lo mejor algunos es más fácil, science, que esta, ¿sale? Bueno, creo que ustedes no llevan science, y yo jamás tampoco lo llevo, eso es más americano, pero por ejemplo es natural, natural, science, eso sí creo que llevan, si es natural, es verdad, natural science, ¿qué? ya vimos acá el adjetivo, ah, y como hablamos de natural science, uno, is, more, difficult, difficult, than history, es más difícil que historia, ¿sale? ¿ya vieron qué sencillo es? y eso es solamente lo que tienen ustedes que saber respecto a los comparativos, a las oraciones comparativas con adjetivos largos, ¿sale? ¿cuáles son los adjetivos largos? los que tienen tres o más sílabas, ¿vale? bueno, y bueno, lo que ustedes tienen que van a, que va a ser, lo que van a hacer, perdón, es ahorita, en la página 45, eh, tienen que escuchar el siguiente audio, del profesor, know it all, por cierto, ¿qué es know it all? el profesor know it all, know it all, es una expresión, know it all, significa, sabelo todo, no, luego nos encontramos en nuestra vida cotidiana, gente que es know it all, que creen que lo saben todo, eso es un know it all, entonces van a escuchar un audio, y ustedes van a encerrar la opción, que ahí el audio diga, entonces, stay tuned, vamos a hacer los primeros dos ejercicios, para que ustedes puedan hacer los siguientes, ¿sale? stay tuned please, ok kids, I have right here, two sentences, tengo aquí dos oraciones, de la página page 45, ¿sale? ¿qué tenemos que hacer aquí? bueno, lo que ustedes tienen es, encerrar, more intelligent, o more beautiful, dependiendo de lo que el audio diga, por ejemplo, el audio puede decir, penguins are more intelligent than eagles, si dice, more intelligent, encerran more intelligent, si dice, penguins are more beautiful than eagles, encerran more beautiful, ¿sale? pero para saber, que es eagles, en la mascota del américa, eagles, ¿sale? eagles, que dice, eagles a ganar, a america, bueno, yo, bueno, yo soy aficionado del américa, aunque me oyen, pues bueno, ese es mi equipo, bueno, vamos a empezar a escuchar el audio, ¿sale? empecemos, unit 6, lesson 2, exercise 1, page 45, page 45, listen, encircle, what professor, know it all says, listen, encircle, what professor, know it all, says, yes, y ahí va lo que dice, one, one, penguins are more beautiful than eagles, ya lo detengo, ¿cuál dijo? penguins are more beautiful than eagles, ¿me cierran? more beautiful, aquí al parecer, ya está hecha, vamos con la dos, ¿vale? two, bueno, two, ya dijo, dice, Washington is more interesting, or more important than New York, ahorita van a escuchar cuál, si more interesting, or more important than New York, son dos ciudades americanas, Washington es la capital de los Estados Unidos, y New York es ahí cerca, y también es una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, ¿sale? bueno, entonces, ¿cuál es, cuál va a decir? number two, lo voy a retrasar tantito, two, Washington is more interesting than New York, Washington is more, yes, than New York, more interesting, entonces, hacemos, more interesting than New York, ¿la vieron qué sencillo? bueno, eso es lo mismo que ustedes tendrán que hacer en el resto de las oraciones, y bueno, tenemos al final, tenemos oraciones que dice, el ejercicio número dos, y dice, complete the sentences, with your opinions, completa las oraciones, con tus opiniones, y tenemos la número uno que dice aquí, lions, ya conocen que son los lions, are, tatatata, dan, crocodiles, 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 ¿cómo son? ¿cuál de los, de los adjetivos que tenemos, les gustaría utilizar aquí ustedes, para comparar estos dos, en qué son más, los leones que los cocodrilos, utilizando los adjetivos que ya vemos, eso, por eso dice, en tu opinión, son más beautiful, son más hermosos, los leones, interesting, son más exciting, son más intelligent, son más frightening, dar más, o sea, dar más miedo, frightening es asustante, les decía yo, que si no sé si existe asustante en español, pero más o menos tiene ese sentido, ¿sale? Important, son más difficult, pues no tendría sentido, ¿verdad? que decir que son más difficult, o más expensive, tampoco creo que tenga sentido, ¿cuál es el objetivo que a ustedes les gustaría, decir que son más los leones, que los crocodiles, dependiendo de los que hayan ahí, por ejemplo, a mí, no sé, a mí me resulta decir, que lions are more, acuérdense, siempre ve el more, después del are, o del is, de cual vaya aquí, siempre va después more, puedo decir more intelligent, intelligent than crocodiles, los leones son más, more intelligent than the crocodiles, ahora, en la siguiente, en la de abajo dice, traveling to the moon, o sea, viajar a la luna, y es, than traveling to Mars, ¿sí? y tienen que poner ahí, more más el adjetivo, que para ustedes les resulte, que es, que queda en ese caso, el que ustedes quieran, viajar a la luna es más que, ¿qué será? more exciting, more interesting, more frightening, traveling to the moon, que traveling to the Mars, ¿sale? ¿cuál será? ¿qué será? y así es, no tiene que ser algo perfecto, simplemente, escribir el more, más el adjetivo, de acuerdo a sus opiniones, bueno, la tercera dice, London, London es, es la capital de Inglaterra, Londres, London is, ta ta ta, than Paris, ¿qué es más que Paris? no sé, más more beautiful, puede ser, more exciting, more interesting, puede ser, no lo sé, y, la última que dice, doctors are, ¿qué? than police officers, police officers, son los policías, ¿vale? ¿qué son las? more intelligent, than police officers, more interesting, más interesantes, los doctores, no sé, more frightening, o sea, más asustantes, dan más miedo, no sé, ustedes, ustedes tienen la respuesta ahí, ¿vale? ok, kids, this is it for this time, this is it, so, take care, I send you a warm hug, les envío, un caluroso abrazo, pequeñines, I miss you so much, les extraño mucho, nada más, take care, cuídense, and see you later, I just, blah, blah, oh,